Bolsos de Chanel, relojes G-Shock, zapatillas Gucci o Valenciaga son algunos de los productos falsificados más demandados que se pueden encontrar en la web. El comercio electrónico en el sudeste asiático se ha convertido en uno de los principales mercados de este negocio ilícito en el mundo. Las autoridades de la región trabajan contrarreloj contra las redes de falsificaciones, que pese a sus esfuerzos aún se encuentran de manera habitual en mercadillos y tiendas y de forma creciente en Internet. Una búsqueda de zapatillas de Valenciaga en el portal de comercio electrónico Lazada, propiedad del gigante asiático Alibaba, arroja más de 2.000 resultados con falsificaciones, desde unos 14 dólares cuando las originales cuestan alrededor de 900 dólares. Productos de Louis Vuitton, gorras Nike y hasta medicamentos falsos se venden también en redes sociales como Facebook y en mercadillos callejeros como el de Patpong, una calle de Bangkok llena de bares de Alterne donde las trabajadoras del sexo bailan sobre las tarimas. Aunque la mayor parte de las falsificaciones proceden de China, los países del sureste de Asia también son un centro importante de fabricación y tránsito de falsificaciones, incluidos imitaciones de medicamentos, cosméticos y juguetes que suponen un peligro para la salud. Las autoridades tailandesas destruyeron el pasado septiembre más de 10.000 millones de productos falsos incautados en 2018, incluidos 9 millones de cigarrillos, bolsos, ropa, móviles, DVDs, gafas y cosméticos. En un informe publicado el pasado abril, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que las falsificaciones, excluyendo las medicinas falsas, generan unos beneficios anuales de aproximadamente entre 300.800 y 35.900 millones de dólares en el sudeste asiático.